Buenas tardes, gracias por estar nuevamente en nuestro ciclo de conferencias naturaleza, bienestar y arte. Para mí un placer presentar a la doctora Alejandra Núñez de la Mora, quien es investigadora y docente de la Universidad Veracruzana Campus Jalapa. Ella coordina el cuerpo académico género y salud comunitaria y además forma parte del núcleo académico básico del doctorado en psicología del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Veracruzana. La doctora Núñez realizó sus estudios de licenciatura en la UNAM y los de posgrado en la Universidad de Cambridge y el University College en London en antropología biológica. Su trabajo doctoral fue sobre los efectos del desarrollo en la función reproductiva humana. Su trabajo se centra en entender las fuentes ecológicas, fisiológicas, sociales y culturales de la variabilidad humana, combinando metodologías de campo y de laboratorio. Sus proyectos giran en torno al estudio de los determinantes psicosociales y bioculturales de la salud con una perspectiva de género. Además, ella está interesada en generar evidencia para informar políticas y programas encaminados a incrementar la participación y mejorar las condiciones de las mujeres en las ciencias y en la vida pública en general. La doctora Núñez es investigadora honoraria en universidades de Inglaterra y Estados Unidos y profesora invitada en posgrados de varias universidades de México. Ella es la editora en jefe del Journal of Biosocial Science de la Cambridge University Press y miembro del comité editorial de varias revistas científicas como el Annals of Human Biology y el American Journal of Human Biology. Finalmente, les comento que ella es presidenta del comité científico de la International Society for Evolutionary Medicine and Public Health y miembro de la Red Interdisciplinaria de Estudios de Género de la Universidad de Yale. Bueno, pues si fuera poco, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de México. Muchas gracias, doctora. Ahora la vamos a dejar que nos presente su trabajo, Un paseíto en el bosque, beneficios físicos y psicológicos del contacto con la naturaleza. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Me alegro mucho estar aquí y pues hoy voy a presentarles un panorama de un área de investigación y de estudio que ha ido ganando mucha atracción en los últimos diez años en el área de la psicología. Bueno, se ha conformado como como una subdisciplina de la psicología medioambiental. Pero pues es un es un tema relevante, muy actual y pues la experiencia que hemos tenido en los últimos tres años de 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 esta pandemia global, pues nos ha mostrado cuáles son los efectos tanto positivos como deleterios de de la forma en cómo nos relacionamos con la naturaleza, ¿no? Desde las causas más macro hasta los posibles efectos pues inmediatos en la vida y en las experiencias de las personas. Entonces, pues voy a tratar de darles un poquito un panorama de lo que se está discutiendo de de los avances de las propuestas que hay en esta área. Debo aclarar que no es un área de mi especialidad, pero pues es es un tema que yo sigo con con mucho interés porque también se relaciona con otra área que que estoy trabajando, que es el el del cambio climático y sus repercusiones en la salud materno infantil. Entonces, pues finalmente hay un momento en donde estas literaturas se se empalman y conversan. Y bueno, pues por desde que el hombre, ¿no? Como especie, el homo sapiens está en la tierra, pues ha estado en contacto siempre inmerso en un entorno natural. Por muchos miles de años, cientos de miles de años, pues nuestra especie no solamente estuvo en este entorno con un fin de 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 por gusto y placer como muchas veces lo hacemos en estos días, sino era en un entorno o es sigue siendo en algunos casos el entorno a través del cual la humanidad obtiene pues el sustento, ¿no? Su alimento, su refugio, sus medicamentos, la forma de 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 vivir. Y esto está reflejado pues en todas las como cosmovisiones de todos los pueblos de todo el mundo de la historia de la humanidad. Y pues estas relaciones han han cambiado, ¿no? A lo largo del tiempo, la forma de de relacionarnos con la naturaleza ha cambiado y en los últimos 100, 150 años ha dado un giro muy violento y al punto de que actualmente pues estamos en un momento muy crítico en donde puede ser el momento en donde la balanza del equilibrio se cargue hacia lo irreparable y pues eso nos obliga a reflexionar no solamente en términos de nuestro de de la naturaleza que nos ofrece un servicio ecosistémico, sino también pues es una cuestión más filosófica, ¿no? De nuestro lugar en el mundo y cómo nos relacionamos y cómo es la única vía de de poder mantener esta presencia como especie en la tierra. Entonces, como digo, nuestra 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 relación, nuestra presencia en los espacios abiertos naturales, pues siempre han estado y forman parte de nuestro desarrollo físico, cognitivo, cultural. Y pues me voy a enfocar solamente en un par de ejemplos que vienen de una tradición occidental, pero por supuesto que hay otras tradiciones que han articulado esta relación y esta necesidad de estar presentes en un espacio natural. De muchas formas un libro clásico en estos temas, pues el de Henry Turo, que es un escritor estadounidense que a finales del siglo XIX se va a vivir a una cabaña junto a un lago y está dos años, dos meses, dos días viviendo en este espacio, en solitario. Y es ganándose la vida y buscándose la vida únicamente a través de su esfuerzo físico para obtener de la naturaleza su sustento y también para pensar y demostrar que hay formas de relacionarse con la naturaleza en donde no hay ni que someterla, ni que someterse sin encontrar estos espacios de armonía. Y que ese es el camino para, pues, para la tranquilidad, para el bienestar, para la salud. Más recientemente, pues, tenemos a principios del siglo XX, Erich Forom, que fue un psicoanalista que plantea, pues, que es a través de la naturaleza, entre otras cosas, ¿no? Que se busca una relación de cuidado, una ética de cuidado a la naturaleza hacia los demás, a través de la cual se puede otra vez llegar al bienestar, a la felicidad, ¿no? Y Edward Wilson, que en 1984 trabaja y articula sus ideas alrededor de esta relación que tienen los seres humanos con la naturaleza. Y él plantea que, pues, que es una relación que no solamente por placer y por el gusto estético, sino que viene de, proviene de esa necesidad, se ve reflejada por la historia evolutiva misma de nuestra especie, ¿no? Y que es otra vez una ética de cuidado y una ética de conservación y de relacionarnos con ella la que va a conducir a un estado pleno de bienestar. Es decir, él plantea que realmente no se puede estar bien en la tierra, sino es en relación con otros seres vivos y con los ambientes naturales. Y otra vez, pues, no son solamente unos ejemplos, pero en la tradición, sobre todo shintoísta, budista, pues, hay también esta cultura de la contemplación de los espacios naturales como un medio para alcanzar, pues, la iluminación, ¿no? El mismo Buda adquiere la iluminación debajo de un árbol y estas prácticas han sido, más allá de lo espiritual, pues, han sido investigadas por una aproximación de la ciencia occidental moderna para tratar de entender qué es lo que realmente sucede cuando los seres humanos estamos en contacto con estos espacios. Y, pues, los primeros datos, otra vez desde una perspectiva de la científica, de la ciencia occidental, vienen hacia los años 80, principios de los años 80, donde un poco por casualidad hay un estudio que refiere que aquellos pacientes que estaban internados en un hospital en Pensilvania, que tenían una ventana con una vista verde hacia un espacio natural, tenían un periodo de postoperatorio de hospitalización mucho más corto, tenían una percepción del dolor menor, y tenían, a juzgar de las enfermeras y los enfermeros que cuidaban de estos pacientes, menos condiciones deleterias. Entonces, este fue como el primer indicador de que algo podría estar pasando cuando, incluso en estos ambientes, pues, construidos, ¿no? De un hospital, ese acceso así limitado, pues, podía tener implicaciones importantes para la recuperación, al menos, de una cirugía en estos términos. Después, a partir de eso, se ha desatado una serie de investigaciones desde distintos puntos de vista, tratando justamente de evaluar tanto objetiva como subjetivamente a través de experiencias individuales o grupales o a través de, incluso se han diseñado instrumentos psicométricos, que ha habido aproximaciones incluso epidemiológicas, muy recientemente usando los datos, metadatos, ¿no? Y estos grandes análisis de datos socioeconómicos, demográficos, geográficos, que empiezan a mostrarnos que efectivamente aquella observación que hicieron, que hizo un rigen en los hospitales, empieza a tomar un patrón consistente y reproducible, y que no solamente se aprecia en términos de la experiencia subjetiva, en este caso de felicidad, sino también de beneficios a la salud, ¿no? Y hay metanálisis ahora, este es 2018, pero podemos volver a hacer una búsqueda y encontrar que sigue habiendo mucho trabajo alrededor de cómo estos espacios abiertos, ya sea en la naturaleza como tal, en las montañas y en actividades que requieren estar al aire libre, o incluso a espacios verdes, que pueden ser parques, que pueden ser espacios al interior de edificios, que tienen un entorno verde, que tienen efectos medibles y reproducibles en las áreas, ¿no? Y hay desde trabajo que se han hecho en distintas poblaciones, de niños, niñas, de adultos, de personas mayores, de personas con algunas condiciones particulares, y lo que repetidamente se muestra es que efectivamente estos niveles de verdor o de exposición a un ambiente natural, pues tiene unos efectos muy variados, desde en indicadores y los marcadores corporales, fisiológicos, metabólicos, como también en indicadores psicológicos. Más recientemente también se ha tornado la mirada a evaluar no solamente el impacto de estos espacios verdes, pensamos en parques o en montañas o en bosques o en jardines, sino también estos espacios rodeados o conformados por aguarríos, los lagos, vistas hacia el océano, andadores, malecones, como esa distancia y esa accesibilidad de estos espacios, también tiene un efecto cuantitativo en algunos indicadores de salud y también subjetivo con algunos indicadores de la percepción. Por ejemplo, hay incluso algunas organizaciones que se han enfocado a promover estos espacios con evidencia que muestran justamente una recuperación de condiciones estresantes, una disminución en el dolor percibido, de tensión muscular, etcétera, una serie de indicadores que nos hablan de una relajación, por así decirlo, de entrar en un estado de estar menos alerta y estar mucho más enfocados en el aquí y ahora que tradicionalmente se ha llamado al mindfulness. Y pues la evidencia se ha acumulado y en resumen lo que se puede recuperar de todos estos trabajos es que los beneficios fisiológicos van desde una mejora en las funciones respiratorias, la reducción de enfermedades cardiovasculares, reducción del riesgo de obesidad o sobrepeso, una reducción en alergias, en incidencia de diabetes, un efecto muy importante para mejorar los trastornos del sueño, las incidencias de cáncer, reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas, muy peculiarmente el riesgo de miopía en niños y niñas, por esta cuestión de estar siempre en un ambiente urbano o en un ambiente al interior, con estas actividades que muy recientemente para nuestra historia evolutiva tienen que ver con enfocar a corta distancia cuando regresamos a esos espacios abiertos y esos ejercicios de enfocar a distancia también reducen el riesgo de miopía y mejoran el sistema muscoesquelético y de riesgo de fracturas, una mejor en el sistema inmunitario y una mejor absorción de la vitamina D. Y muchos de estos efectos pues son indirectos en el sentido de que el estar fuera pues estamos siempre o en su mayor parte en actividad física, moviéndonos o haciendo algún deporte o caminando, estamos también en un ambiente donde probablemente hay una menor concentración de partículas y de otros contaminantes, etcétera. Hay estudios muy puntuales en donde se han medido la presión arterial, las cuentas de células del sistema inmune que tienen que ver con defendernos de antígenos y de otras partículas adversas, los niveles del cortisol, que es una hormona asociada con esta respuesta de las glándulas suprarrenales a distintos tipos de estrés y todos ellos se alinean con estas reducciones en riesgo de estas condiciones y padecimientos. También se han documentado pues los efectos psicológicos y emocionales que tienen que ver con mejorar la tensión, la concentración en la toma de decisiones, reduce la fatiga mental, otra vez reduce la ansiedad y el estrés, mejora las funciones cognitivas y la creatividad como la memoria de corto plazo, por ejemplo, y se ha visto que pues hay un cambio favorable en la autoestima, se reducen los trastornos de hiperactividad en infantes, en personas que tienen estrés postraumático también se ha visto que hay una reducción muy importante, favorece el desarrollo sensorial, psicomotriz y los estados depresivos y riesgo de depresión también se reducen. Y otra vez hay efectos directos y hay efectos indirectos, entre ellos pues que en muchas ocasiones estas actividades se realizan en un grupo o acompañado de personas, entonces esa interacción social, en ocasiones también estas actividades se realizan con objetivos muy precisos y entonces ese trabajo en equipo y esas interacciones pues también contribuyen a estos beneficios psicológicos y emocionales porque finalmente pues los homo sapiens somos una especie social sine qua non que requiere no solamente el contacto con la naturaleza, sino el contacto con otras personas. Entonces estar en un espacio no solamente contemplativo, sino también activo, pero un tipo de actividades que requieren prestar atención a los detalles y es ahí donde empieza a ocurrir la magia. Hay estudios recientemente con técnicas muy avanzadas que han justamente tratado de lucidar cuáles son los mecanismos, ¿no? Y como dije, pues los beneficios sociales no solamente se reflejan en estos indicadores psicológicos y emocionales, sino también como grupos, como colectivos, pues mejorarse en las relaciones sociales, mejor el sentimiento de pertenencia y de pertinencia también, ¿no? De la presencia de un grupo, reduce los comportamientos agresivos, favorece la cohesión en grupo, de trabajo en equipo, de cooperación y también tiene al parecer un impacto en estas actitudes favorables en torno a la protección y la conservación y el uso racional de los recursos. Entonces, pues la evidencia es clarísima, como les digo, más recientemente se ha tornado también la atención hacia los espacios azules y otra vez no tiene necesariamente que ser a la orilla del mar con el osano atlántico de frente, sino también ríos, espacios artificiales como estanques o fuentes. Y ahí la hipótesis es que pues también tiene que ver un poco los sonidos y los efectos tranquilizadores que tienen estos estímulos, no solamente visuales, sino también sensoriales en otros sentidos. Y pues en algunos estudios incluso se ha visto como la distancia tanto a espacios verdes o espacios azules correlaciona muy cercanamente con algunos de estos indicadores cuantitativos del bienestar y la salud y también con la percepción del estado de salud, ¿no? Ahí hay otra rama que ha puesto a estudiarse cuál es el efecto no solamente de los espacios naturales y verdes o azules, sino también la riqueza en cuanto a la biodiversidad y cómo eso correlaciona también en términos de la percepción de los beneficios que se reciben de estar en esos contextos. Uno que me gusta mucho pues es cómo él está rodeado de sonidos, de aves y su contribución a la restauración de la tensión y a la recuperación del estrés. Ahí hay un efecto y un valor muy importante y pues que seguramente tiene que ver otra vez no solamente con las cuestiones percibidas, sino también hay un efecto a nivel neurobiológico, ¿no? Y pues toda esta evidencia que se ha acumulado ha sido en distintos partes del mundo, pero en particular en Japón se ha puesto en valor toda esta evidencia y se ha propuesto desde los años ochentas una, un, se puso en marcha un programa en realidad con una intervención a nivel nacional en colaboración con la agencia forestal de aquel país en donde por cierto es uno de los países con mayor densidad poblacional del mundo, pero es también uno que tiene la proporción más alta, casi el 60%, 65% de las áreas verdes son protegidas. Entonces se ha puesto a través de esta ciencia de los baños, el bosque, ¿no? Que como que se ha implementado como intervención en donde personas que viven en una cultura del trabajo y de la productividad muy bastante han fomentado el que las personas salgan los fines de semana o varios días de la semana al espacio verde más cercano para ya sea hacer una actividad o simplemente estar rodeados de esos ambientes. Y ha habido desde entonces una acumulación todavía más importante de los efectos positivos que esto trae, no solamente en el momento en el que la persona está ahí, se han reportado cambios en la presión arterial, en niveles de algunas células del sistema inmune, de hormonas, cortisol, etcétera, sino que esos efectos se han medido, que tienen una duración incluso de hasta un mes posteriores a la experiencia, ¿no? Entonces hay otros países como Finlandia, Corea del Sur que han estado también interesados en adoptar estas medidas como unas políticas a nivel de salud pública nacional. Y de ahí pues se ha tornado la atención para ver cuáles son los mecanismos. O sea, ya que se ha descrito el fenómeno, ya que se han descrito los patrones, ha habido personas que han querido saber qué es lo que sucede en realidad cuando estamos ahí. Y algunos modelos muestran que pues tanto los espacios azules o los espacios verdes tienen distintas vías mediante las cuales se obtienen estos resultados en términos de salud, que puede ser, como ya mencioné, la interacción social que en sí misma tiene una estimulación de algunos aspectos neurofisiológicos, lo que se llama restauración, que es ese regresar a un estado de menos estrés y de menos ansiedad al enfocar la atención no a los ruidos o a los estímulos externos o al tipo de actividades que requieren que nuestra parte frontal del cerebro esté siempre activada, sino que este enfocarse en los detalles, el escuchar sonidos naturales, olores, etcétera, cambia la actividad neuronal hacia secciones del cerebro que están más relacionadas con la empatía, con estas conductas sociales y no tanto con esta parte operativa a través de los factores ambientales, como decía, el estar en el campo o en áreas abiertas, pues normalmente aún incluso en las ciudades pues hay estos techos verdes, estas burbujas en donde la temperatura es menor, hay menos irradiación, hay una serie de factores que reducen los riesgos que directamente provocan efectos deleteriosos en la salud y la actividad física por sí misma pues tiene un efecto fisiológico, metabólico, neurobiológico muy importante que favorece otra vez estos estados de bienestar. Entonces hay ahora una literatura muy bien fundamentada en cuáles son los efectos a nivel neurobiológico del estar en estos espacios. Y como digo, no necesariamente tienen que ser verdes ni azules, también pueden ser espacios abiertos en donde hay elementos naturales como los famosísimos jardines en Japón, en donde pues tienen una tradición minenaria de la meditación y la contemplación de estos espacios que invitan a liberar esa tensión, por así decirla, de la corteza prefrontal y dirigir esos esfuerzos metabólicos hacia otro lado. Actualmente hay incluso algunas técnicas que miden de manera ambulatoria con sensores, la cantidad de oxígeno, por ejemplo, que se va a la corteza prefrontal cuando estamos embedidos en una tarea que requiere estas funciones cognitivas que son de alto mantenimiento y costosas y que sucede cuando esa forma de interactuar con el medio ambiente cambia hacia estos estados que son más compatibles con lo que ahora en inglés se llama mindfulness, ¿no? Es esa presencia de fijarse en los detalles, de dejar de rumiar en la cabeza y de tener esa experiencia mucho más que en psicología se llama un bienestar eudaimónico, que quiere decir que es un tipo de felicidad o satisfacción que se logra no solamente por la ausencia de dolor sino a través de la autorealización, es decir, que tiene un propósito significativo en la vida, ¿no? Y que la persona es capaz de desarrollar al máximo algunas habilidades de plena participación de presencia y aprecio por la vida y esta autorealización se ha postulado como uno de las vías por las cuales se adquieren estos beneficios psicológicos de los espacios naturales, ¿no? El estar en un estado de fascinación que otra vez en psicología se refiere a un profundo interés y atracción o encantamiento con una persona o con una actividad o fenómeno y la disminución de estos pensamientos obsesivos que involucran temas excesivos o repetitivos que interfieren con otras formas de actividad mental que se relacionan con estos trastornos obsesivos compulsivos o de ansiedad y que al estar en un espacio abierto verde con estímulos más en escala de lo que la biofilia que propone Wilson diría que son los estímulos que hemos recibido durante toda nuestra historia evolutiva entonces eso regresa y se refleja fisiológica y metabólicamente en un estado de tranquilidad y bienestar otros estudios súper interesantes que se han hecho más recientemente son tienen que ver con el mecanismo de estos compuestos que se perciben a través del sistema del olfato en donde los partículas sobre todo en las coníferas los terpenos que están relacionados personalmente con algunos compuestos que se encuentran en la marihuana por ejemplo que se absorben en estar en estos espacios públicos y hay un estudio muy interesante que hace este médico japonés que escribe el libro de los baños de bosque que demuestran que incluso una exposición de 15 minutos a estos compuestos provoca o resultan en realidad en una disminución muy importante de las células del sistema inmune en ECA por ejemplo y que esa disminución tiene un alcance hasta de semanas entonces ese es uno de los mecanismos otro compuesto que se ha estudiado es el que producen los azcomicetos azcomicetos que se encuentran en el suelo en la tierra de los espacios boscosos y que también al parecer a través del sistema olfatorio tienen unos efectos similares a los de los terpenos azcomicetos entonces pues ahí está la ciencia tratando de descubrir cuáles son los mecanismos cuáles son las vías cuáles son los remarcadores que se pueden utilizar siempre con esta visión de la ciencia occidental de tratar de asir y entender y manipular y medir y comprender pero como les digo desde que el mundo es mundo pues los seres humanos han sabido que efectivamente el estar en la naturaleza es bueno para la salud y en particular durante el desarrollo hay estudios que han mostrado que los niños las niñas que pasan tiempo en exteriores o cerca incluso de parques pues tienen no solamente una capacidad cognitiva más desarrollada sino que también estos espacios promueven actitudes creativas de pensamiento crítico de resolución de problemas que es el estado natural se argumenta del desarrollo de los procesos cognitivo conductuales de los niños y que esta urbanización de los últimos 100 años lo que ha hecho es limitar esos estímulos que otrora fueron parte justamente del crecimiento y del desarrollo y que se reflejan en una mejor atención en menos instancias de de estas trastornos que se han medicalizado como trastornos de la conducta pero que en realidad puede ser que sea una limitación a este tipo de estímulos que es lo que necesita ese cerebro en crecimiento y en formación para interactuar también socialmente y eso se ve con mejoras en estas cuestiones cognitivas y ejecutivas de control de impulsos de una mejora de conductual en términos de favorecer actitudes prosociales etcétera entonces eso ha dado también un boom en algunos países sobre todo en Europa de estas escuelas del bosque en donde los niños acuden a clases en un espacio abierto sin una estructura tan organizada y sistematizada como tenemos ahora desde hace ya algunas décadas en la mayor parte de los sistemas educativos del mundo y eso ha tenido efectos importantes sobre todo en niños o personas que tienen condiciones que son particularmente complejas para resolver en espacios no naturales entonces pues en resumen podemos decir que la evidencia y las experiencias que se han acumulado han propuesto a la naturaleza como 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 parte del servicio ecosistémico que da la naturaleza pues es en relación a sus efectos con las salas entonces el tipo y el tamaño y las cualidades de estos lugares de estos espacios naturales la proximidad o el acceso que se tiene a ello la experiencia en frecuencia y en cantidad si es que se puede medir y como eso tiene efectos muy tangibles en la salud psicosocial y en el bienestar tanto objetiva como subjetivamente percibida y bueno pues eso por sí mismo parece suficiente para para andarse en el campo y salir y exponerse a estos espacios abiertos lo más posible pero pues en particular en los últimos otra vez 100 años la población las dinámicas poblacionales y demográficas del planeta pues han han sufrido cambios muy radicales y en tan solo 60 años hemos pasado a ser una población mayoritariamente rural a ser ahora una población en donde en el 2008 se hace la cuenta hay muchas más personas viviendo en zonas urbanas o semiperiurbanas que en zonas rurales y eso tiene implicaciones gigantescas no solamente para el manejo de recursos y la sostenibilidad de la vida en la tierra sino también con relación a nuestra exposición y nuestro acceso a estos espacios y entonces no es no es extrañarse que esta rápida urbanización sobre todas las regiones del planeta en los últimos años ha tenido un impacto muy importante en la salud mental incluso antes de la pandemia se ven cada vez datos más alarmantes de una verdadera pandemia silenciosa que es la salud mental y que muy probablemente tiene que ver no solamente con las consecuencias de este cambio de vida de la organización y la alimentación y todo lo que conlleva sino también de alejarse de estos espacios que en otro momento pues eran mucho más comunes y aquí ha habido varios personas que se han enfocado a esta evidencia y tratar de hacer la propuesta de que algunos de los o una posible contribución explicar algunos de estas incidencias muy importantes en trastornos por ejemplo de atención o de síndrome de estrés postraumático etcétera y la respiración las alteraciones del sueño vienen en parte pues de esta falta de contacto con espacios naturales incluso antes de la llegada de la era de las pantallas que ahora se suma a esta preocupación y bueno lo vivimos muy claramente durante el COVID el deterioro de la salud mental de las personas de los grupos de comunidades y de poblaciones enteras y como naturalmente las personas que tuvieron la posibilidad de acceder a estos espacios azules o verdes pues redujeron no solamente su riesgo de contagio sino también sus niveles de estrés percibido su deterioro en términos de salud mental su estado de ánimo su vitalidad los patrones de sueño durante la pandemia y lo que fue las consecuencias tan importantes que tuvo este confinamiento y esta restricción social en algunos espacios y en las poblaciones que tuvieron la posibilidad de salir incluso a un pequeñito jardín comunal o local se vieron enormemente favorecidos de esa experiencia y pues ahora lo que es muy interesante es que toda esta evidencia no solamente se está se está articulando como en intervenciones de prescripción social y en algunos países como Estados Unidos en Inglaterra ciertamente en Japón en Finlandia en Corea ya se prescribe se se indica como una indicación médica como una receta médica el salir e incorporarse a una actividad que se haga al aire libre ya hay un número especial recientemente en el 2020 de estas de la evidencia de la eficacia o no de estas recetas para las personas y los grupos que tienen retos particulares en términos de salud y de salud mental y entonces hay aquí ahora una campaña de la vitamina N que es la vitamina naturaleza como una vida rica naturaleza puede tener beneficios muy importantes y viendo un poco a las realidades locales pues no todo mundo vivimos cerca de un gran parque nacional o del océano pero eso no obsta para que conste o no debe obstar porque se pueden hacer estas intervenciones a nivel local incluso en contextos urbanos a través por ejemplo de promover la jardinería que otra vez es esa sensación no solamente estar fuera sino de confianza de logro promueve la relajación la disminución del estrés otra vez deja que esa mente se desatore y se enfoque en los detalles en ver que crecimiento el cambio del tiempo esta actividad que invita a la reflexión y a que la mente divague por lugares menos complicados los beneficios de andar en bicicleta otra vez se están promoviendo en algunas regiones incluso en nuestro país no solamente por sus beneficios directos sino también porque nos lleva otra vez afuera nos da un sentido de pertenencia a los lugares en los que atravesamos en nuestro lugar y eso también socialmente provoca pues una mejor cohesión mejores relaciones en otras partes del mundo por ejemplo en Australia pues hay intervenciones en donde llevan a adolescentes con situaciones complejas psicosociales o de salud mental y los llevan al océano a surfear hay en Inglaterra en lugares en donde hay organismos que llevan a personas también con necesidades particulares al mar en veleros a que trabajen físicamente con las manos como parte de un equipo hay días en los parques locales en donde se fomentan estas actividades ya sea organizadas o no que fomentan el estar en ese espacio un rato en Nueva Zelanda tiene un programa muy bonito llevando a la niñez y a los adolescentes de los grupos minoritarios que no tienen acceso por ejemplo a actividades en el mar como el museo a esto como una terapia como una forma de 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 inclusión y pertenencia con efectos muy positivos en México pues estos talleres para observar aves para salir en familia para encontrar un espacio en el lugar donde vivimos de manera de conocerlo y ojalá que con ello también cuidarlo hay casos de personas de veteranos de guerra de personas que han sufrido traumas importantes y como se recuperan a través de actividades que tienen que ver otra vez con la observación de hables con las caminatas con acampar con caminar entonces es una tendencia que está ganando otra vez mucho mucho valor y pues que incluso en términos de economía médica las cuentas salen a favor entonces la inversión en ciudades sobre todo si ya dijimos que la mayor parte de nosotros vivimos en lugares urbanizados pues entonces ahora también la atención toca ponerla en estos espacios y generar lugares en donde se pueda experimentar esto hay unas cuestiones muy importantes y muy difíciles de salvar hay barreras que la misma urbanización ha generado como la falta de seguridad en países como el nuestro el miedo a salir a la calle y vemos en algunos estudios como a lo largo de los últimos años de generación en generación lo que se ha perdido es estas distancias que las personas los niños sobre todo podían andar libres sin supervisión de los adultos en grupo que a su vez fomenta pues la autoestima la urgencia la solución de problemas y como los abuelos podían ir a veces hasta varios kilómetros caminando durante el día y regresar a cenar y como esa distancia se ha ido acortando acortando hasta el momento en que en algunos lugares hoy en día nuestros hijos no nos sentimos con la tranquilidad de dejarlos andar más allá de unas cuantas cuadras si acaso entonces eso tiene otra vez un impacto muy importante y esto genera además inequidades en salud muy importantes que no han sido visibilizadas pero es cierto que el acceso a estos espacios azules verdes naturales o embebidos en las construcciones urbanas no son iguales entonces tenemos estas imágenes por ejemplo en la india en donde tenemos espacios en donde hay habitaciones que tienen por lo menos una ventana al verde que tienen mayor aireación y por el otro una situación de hacinamiento sin una sola sombra sin un lugar verde y eso pues podemos ver ahí justamente una raya de inequidades a veces salvables en determinantes sociales de la salud física y mental que tienen que ver además de todo lo demás con el acceso a espacios verdes y estas imágenes son de aquel continente pero podríamos encontrarlas en nuestro país prácticamente en cualquier ciudad grande en estos momentos y esto tiene que ver con pues un asentimiento de justicia ambiental de una distribución se buscaría una distribución equitativa de los beneficios de los bienes naturales entre ellos este que estamos hablando sobre los espacios en la salud y que es un eje que tendría que ser muy importante en el cambio de actitud y de formación y de políticas públicas realmente transformadoras transversales en donde el objetivo sea generar estas ciudades esta expansión urbana con una mirada de justicia ambiental y de equidad de acceso justamente para fomentar que estos determinantes sociales de la salud no acrecenten estas diferencias hay un estudio muy interesante publicado en San Luis Potosí en donde muestra muy claramente que la ciudad ha ido a lo largo de la historia creciendo de manera desorganizada pero casualmente los barrios más desprotegidos de las socioeconómicamente más desfavorecidos son los que menos acceso tienen estos espacios o los quedan más lejos o están interrumpidos por vías geográficamente insalvables y entonces hay ahora también parte de estos movimientos de cambio climático también tienen embebidos un aspecto de justicia ambiental que tiene que ver otra vez con el acceso a estos espacios porque está demostrada que las diferencias en este acceso pueden generar cambios de incluso el 8% de mortalidad entonces no es nada más una cuestión de tener una vista con bonita al abrir la ventana sino que tiene que ver con espacios de calidad de vida y de las diferencias de distintos barrios que además se asocian a sentimientos de es decir un espacio que no se percibe como beneficioso a la salud al bienestar se descuida no se protege se 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 vuelve peligroso y eso tiene un impacto muy importante en 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 las emociones de las personas que ahí viven la percepción de riesgo de violencia cambia cuando podemos tener unos espacios que son además visualmente pues estimulantes y esto hay estudios otra vez está trabajando en hacer indicadores que tienen que ver con definir cuál es el acceso la distancia y cuál es el óptimo para asegurar por lo menos un mínimo básico de exposición a estos espacios y se está trabajando en que haya en cualquier urbe que se mantengan lugares donde hay poco poco ruido que no haya infraestructura construida que tengan elementos naturales sobre todo agua y que además fomente espacios donde haya pues una biodiversidad lo más amplia posible porque de otro modo pues estos espacios construidos de manera inequitativa lo que generan son ciudades con todos sus problemas y además el de la inequidad de acceso si vemos un análisis a nivel global de la exposición de esto de las inequidades de la exposición a espacios verdes tenemos otra vez las inequidades que vemos repetidas una y otra vez entre el sur global y el norte global y vemos en rosado todos estos países en donde el acceso a estos espacios verdes o azules sumamente restringido mientras que el sur el norte global incluyendo Australia que siempre está en el lugar equivocado del hemisferio pero política histórica y económicamente pertenece al norte ¿no? y vemos otra vez esa línea divisoria que se repite una y otra vez en términos de inequidades y eso pues no solamente llama la atención sino que en el contexto de cambio climático va a acrecentar todavía los efectos deleterios del cambio de temperatura porque sabemos que en las ciudades incluso estas burbujas que generan los espacios verdes pueden tener un impacto sumamente importante hasta 17 grados entre barrios que son verdes y entonces ahora la atención pues tenemos que hacer toda esta evidencia a favor de generar espacios y protocolos en donde haya un rediseño de los espacios existentes o de esas expansiones urbanas que se hagan con diseños que involucren que incorporen todos estos elementos no solamente por cuestiones estéticas o o o o de manejo ¿no? logístico sino también con un enfoque en equidad de salud y finalmente pues también promover estar en estos campos es la regla 330-300 que que se que consiste en asegurar que una persona pueda abrir al menos tres árboles de su domicilio tener 30% cobertura vegetal en su barrio y estar al menos 300 metros de una sorda una zona verde de calidad ese es como el 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 objetivo y en México la ciudad de México pues hace un rato que dejamos de contar con ello tenemos algunas reservas como el bosque de Chapultepec el ajusco los dínamos etcétera pero pues que cada vez se están viendo amenazadas por intereses económicos de desarrollos de corporaciones en donde pues otra vez hay ahí una una explotación y una un aspecto del capitalismo rampante que que come a todo mundo sin mirar a quién y que genera desigualdades que después todo mundo pagamos y la otra perspectiva es fomentar en nuestras comunidades dentro dentro de nuestros grupos pues estas actividades colectivas en los espacios abiertos de forma segura como estos grupos de exploraciones de México que recientemente cumplió 100 años y que salen cada semana a caminar a caminar en grupos se generan amistades se generan lazos emocionales personales interacción entre generaciones entre abuelos hijos primos hermanos amigos en donde las personas pues tienen ¿no? es el sentimiento de de realmente igualdad ¿no? de circunstancias de estar fuera de de poder disfrutar de poder compartir aprender ¿no? reír y todo eso que pues nos da salud y bienestar y pues con eso termino les agradezco muchísimo su atención y pues estoy disponible cualquier comentario pregunto me encantaría escucharlos muchas gracias muchas gracias doctora niñez no tengo preguntas en el facebook ni aquí en el chat pero estamos abiertos a sus comentarios si quieren lanzar la mano si quieren poner sus comentarios o preguntas en el chat adelante por favor bueno en lo que se animan también había yo visto la la relación con las universidades los espacios verdes en las universidades también había estado relacionado con este con el mejor aprendizaje y este este tipo de cosas si hay hay muchísimos estudios en distintos contextos les platico uno así muy cercano de una alumna que tuvimos recientemente en el doctorado en la universidad de Abra Cruzana ella hizo un estudio justamente de de estos tiempos y estas capacidades de restauración que es esta capacidad otra vez de encontrar un lugar físico dentro de las escuelas ella hizo un estudio en distintas preparatorias de la ciudad de Jalapa otra vez por barrios de manera que en los barrios menos favorecidos y más favorecidos los espacios construidos de las mismas escuelas eran muy muy distintas y desafortunadamente asociadas a la capacidad socioeconómica del lugar había más probabilidad de tener espacios verdes o de espacios incluso como les digo no necesitan ser grandes bosques pero incluso un jardín interno un par de árboles en donde las personas en sus descansos los estudiantes pudieran sentarse ya sea solos o acompañados a estar un poco con ellos mismos a tener ese momento de restauración que en psicología en esta psicología medioambiental es muy importante y efectivamente las personas que subjetivamente sentían que tenían esos espacios de restauración tendrían a tener mejor concentración mejor rendimiento y una serie de características pues favorables para ir conducentes al aprendizaje como se ha visto sobre todo en niños en escuelas y seguramente en las universidades sucede ahora pues yo los invito a que ustedes recorran sus instalaciones o instalaciones de otros lugares y muy criticamente evalúen cómo están construidos esos espacios y si son conducentes a las interacciones sociales o no o si nos mantienen separados y aislados y hay barreras de cemento por así decirlo para llegar a lugares donde hay sombra donde hay silencio donde no hay estímulos que muchas veces son solamente importantes y que por muchos años hemos descuidado y ahora vivimos a veces en espacios realmente violentos diría yo en ese sentido muchas gracias ahora sí ya tengo muchos comentarios muy bien preguntas Victoria López nos dice las actividades extremas que se realizan en la naturaleza nos brindan beneficios y también ella misma hace dos comentarios más dice cuáles serían algunos efectos de tener contacto nulo con la naturaleza y el tercero dice el tener vidas verdes desde las ventanas de hospitales podrían disminuir el uso de anestésicos en los pacientes así como también el propio uso de las instalaciones hospitalarias por menor tiempo bueno pues voy por orden los deportes extremos pues por supuesto que tienen siempre un riesgo que no necesariamente es favorable para la salud es decir los riesgos de caídas de lesiones de esos pues existen sin embargo el que se hagan en espacios abiertos muchas veces en equipo pues hay esta parte no solamente de lo que se recibe físicamente del ejercicio o de compartir con otras personas sino también esa satisfacción a un reto que para algunas personas según sus características puede ser realmente un evento trascendental es decir personas que han tenido por ejemplo temas de salud mental muy severos el salir al campo el salir a escalar el alcanzar subir una montaña o tirarse peracaídas o nadar en aguas abiertas supone un reto que al vencerlo se se psicológicamente es 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 un bombazo de bienestar ¿no? porque ese reto enorme al salvarlo genera satisfacción genera autoestima genera seguridad genera muchas cosas muchas cosas positivas pese a los riesgos que hay pues de romperse una pata al bajar corriendo por una montaña ¿verdad? en cuanto a cuáles son los efectos de un de un nulo contacto con la naturaleza pues hay algunos estudios donde pues estos efectos de deprivación pueden tener realmente efectos y dependiendo de la época de la vida o del desarrollo en que estos se se manifiesten pues los efectos son más o menos duraderos ¿no? los niños más allá de de la estimulación sensorial y cognitiva pues también tenemos efectos de lo que se llama la hipótesis de la higiene ¿no? el no estar en contacto con tierra con lodo con animales domésticos con pues va informando la forma en como se desarrolla el sistema inmune y como después responde a alérgenos y a y con reacciones muy violentas hay cambios pues emocionales y conductuales también y también pues un ensimismamiento de no necesariamente ese sentido de pertenencia y de cuestión social que sabemos que es uno de los factores de bienestar psicológico más importantes ¿no? y con la fauna aquí hay un comentario que dice sí es decir el entorno natural es el entorno con otros seres vivos ¿no? por eso es muy interesante los datos que hay respecto a la observación de aves porque las aves pues no son los únicos habitantes de estos espacios pero a veces sí son los más conspicos entonces ese ese darse cuenta que uno forma parte de un sistema más grande que uno ¿no? esa idea esa noción de que el humano está para dominar la naturaleza cuando uno entramos a estos espacios abiertos pues se transforma esa noción y se relativiza y nuestro lugar y nuestra dependencia de otros de otras redes en el sistema ¿no? yo creo que esa sería otra y finalmente no no conozco suficientemente bien la literatura para saber si se han hecho estudios específicamente respecto al efecto analgésico pero pues seguramente se pueden buscar y si no los hubiera directamente analgésicos pues sí lo que se muestra es que esa esos espacios construidos incluso si no hay una ventana hacia un campo verde pero dentro de los hospitales hay espacios donde se pueda lograr esa restauración no solamente los pacientes sino de los familiares o cuidadores que están a veces en situaciones de mucha tensión y mucho estrés por estar en un hospital aligera ¿no? aligera la carga y cambia la experiencia muchas gracias voy a hacer una leer unos comentarios del Facebook y ahorita me regreso y muchas gracias Elizabeth claro dice quería saber si en México se plantea hacer alguna campaña de divulgación de esta información que resulta tan útil para cualquier persona y que además contribuye a la conservación de zonas verdes después dice se ha planteado crear alguna ley que tenga que ver con estos espacios pues usted comentó que en otros países se implementan algunas saludos me pareció espectacular la conferencia muchísimas gracias perdón la primera fue otra vez recuérdenme y hay una campaña de divulgación las campañas la verdad es que desconozco preparando esta charla estuve poniéndome un poco al día de lo que hay y lo que yo noto que no no solía verse con tanta frecuencia es que hay más organizaciones locales si no estoy yo segura que haya a nivel federal o a nivel nacional esta campaña de promoción pero lo que sí se ve cuando uno empieza a visitar las redes el internet y la literatura es que cada vez más hay grupos de interés en los lugares entonces por ejemplo estos grupos de escaladores de senderismo de 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 nado en aguas libres de espeleología de pajarear antes en México no se no se escuchaba tanto y ahora esa cultura también se está transformando y yo creo que eso va a tener un impacto muy positivo porque más aunque necesariamente no necesariamente estén recibiendo esta información que viene de 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 la ciencia por así decirlo están teniendo la experiencia y yo creo que eso es todavía más importante cuando una persona parte de una experiencia individual colectiva de los beneficios que nadie les ha explicado si son los terpenos o o la parte no simpática del del sistema nervioso pero han tenido esa experiencia positiva entonces son más receptivos a estas otras partes a esta otra información que va como orientando esas esas iniciativas yo sí creo que hay una responsabilidad por parte de los gobiernos locales municipales federales estatales para para promover estas iniciativas porque desafortunadamente muchas veces estas iniciativas surgen en espacios socioeconómicos demográficos que se convierten en burbujas de cierto privilegio y y eso no deja de quitarle lo benéfico pero lo que realmente necesitamos como sociedad es que todas las personas tengan derecho a estos espacios entonces que no se vuelva una cuestión de élite que ir a montarse al cofre de perotas sea solamente aquellos que puedan permitírselo sino que haya activamente un fomento de 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 este tipo de cultura de cambio de de posibilidades de que la gente se sepa se sepa no solamente digna sino también merecedora de ese espacio y de esas actividades y eso sí yo creo que va a requerir una iniciativa de intervención de política pública y en términos de ley yo desconozco no me atrevo a decir nada al respecto no me extrañaría que hubiera en todos estos ordenamientos urbanos disposiciones para observar estos lugares y conservar estos espacios libres etcétera pero tenemos un enorme un gigantesco problema en nuestro país de que muchas veces al pie de la letra está escrito pero no se observa no hay 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 pues corrupción hay falta de rendición de cuentas de transparencia etcétera que hace que no se cumplan estos ordenamientos entonces si existen claramente en algunos lugares no se han atendido y si no existen es momento de hacerlos y pues ahí hay yo creo que la presión tiene que venir de la sociedad de la comunidad porque los intereses que se juegan en 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 el uso de los espacios y los recursos ya estamos más que bien claros que que no son el bien común sino sino los grandes capitales entonces hay ahí un unos intereses gigantescos que hay que contrarrestar con una demanda que venga de la de la población de la sociedad civil organizada educada informada y y exigiendo esto que es como un elemento más de justicia distributiva muchas gracias me regreso al chat aquí tengo varios comentarios dice Adilene Redondo el trastorno de déficit de atención puede desarrollarse por el poco contacto con la naturaleza otra vez yo desconozco no me atrevo a decir nada al respecto pero lo que sí he leído son bueno hay evidencia en la literatura de que las personas que tienen trastorno de 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 atención deficiencias de atención mejoran muchísimo al entrar en algún tipo de actividad que esté en en el aire en un espacio libre al aire libre en la naturaleza ya sea jardinería ya sea otra vez no salir a buscar insectos y no tiene que ser necesariamente una actividad estructurada pero esas personas que han tenido déficit de atención o estrés postraumático derivado de experiencias varias hay muchos testimonios y evidencia importante que muestra que hay una mejora muy sustancial y muy favorable entonces no sé si la falta de contacto genere la la condición desconozco no conozco esa literatura pero sí sí existe evidencia de lo contrario que una vez que esa condición existe se puede mejorar sustancialmente con con esta receta de la proteína N muchas gracias Bertín Trujillo dice gracias por su presentación doctora mi pregunta es ¿cómo puedo medir el nivel o grado de bienestar? esa es la gran pregunta distintas disciplinas miden el bienestar de distinta forma porque el interés para medirlo es distinto si le preguntas a las personas encargadas de las gestiones de las instituciones de salubridad por ejemplo pues quieren escuchar indicadores de eficiencia de intervenciones etcétera si preguntas a los psicólogos por ejemplo hay hay aproximaciones cuantitativas a través de instrumentos que se han ido desarrollando tratando de conceptualmente distinguir esto que les mencionaba yo por ejemplo de 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 la fascinación de la capacidad de restauración psicológica se ha trabajado mucho en ello y entonces hay instrumentos psicométricos que se aplican a través de cuestionarios etcétera y la otra forma es más que medir el bienestar o la calidad de vida el bienestar es documentar la experiencia si es decir las personas se tienen a sí mismas como referentes y entonces esa experiencia les provoca algo que ellos notan ellas esas personas no tan favorable que puede ser un desde una mejora en su capacidad de dormir o de ya no tener insomnio o de sentirse más relajadas o de sentirse con más energía es decir hay muchas otras formas también de medir ese impacto en términos de bienestar y es una es una pregunta que no tiene una respuesta fácil y única justo porque depende de para qué quieres medirlo quién lo quiere medir y cuál es la aproximación que cada persona tiene pero ciertamente en el contexto de algunas cosas que se hablaron en esta charla pues es importante tener un indicador que podamos tener como referente para ver si esas intervenciones conductuales o urbanísticas o conductuales pues tienen un impacto que nos alienta a seguir adelante pero sí es una súper buena pregunta y no hay una respuesta muy clara muchas gracias Victoria López Tobar pregunta si no se puede tener árboles cerca o salir a parques el pintar los espacios de color colores verdes nos daría beneficios similares a la observación propia de la naturaleza hay otra vez yo no conozco los detalles pero hay trabajo que se ha hecho ahorita el nombre de la persona se me escapa pero hay un libro publicado que se llama diseño de biofilia de este libro que les comenté originalmente ese mismo concepto aplicado al diseño entonces la biofilia como una como un paradigma para acondicionar los espacios construidos con aspectos favorables y yo no conozco a fondo esa propuesta pero lo que alcanzo a leer es que efectivamente hay ciertos colores hay ciertas formas de generar espacios más amables y conducentes al bienestar como puede ser la luz natural un espacio en donde las ventanas se puedan abrir para poder tener pues circulación de aire que a veces en zonas urbanas eso no es lo deseable pero incluso la incorporación de macetas la forma del mobiliario las texturas los materiales como madera piedra otros materiales naturales siempre dan una sensación incluso de ser un espacio más acogedor entonces efectivamente hay muchos millones de personas en el planeta hoy día que no tenemos acceso a espacios verdes como tendría que ser la receta pero siempre se puede hacer algo en el espacio en el que pasamos buena parte del día que puede ser como mencionaba hace rato los espacios universitarios las oficinas y sobre todo los espacios públicos hay intervenciones en Colombia en la ciudad de Medellín una de las ciudades que durante los años ochentas estuvieron azotadas por el crimen organizado con una violencia así desmedida una de las intervenciones fue restaurar las calles pavimentarlas quitarles los baches sembrar árboles cambiar las ventanas rotas por ventanas completas es decir se intervino el mobiliario urbano de tal forma que fuera un lugar en donde se sintiera uno menos violentado y los impactos inmediatos en términos de conducta de cómo se conducían las personas en ese mismo espacio volvían a hablar con sus congéneres caminaban más despacio la percepción subjetiva de esos espacios cambió completamente y el crimen la tasa de crimen disminuyó entonces eso es otro ejemplo de cómo los lugares y los entornos también informan de manera muy importante nuestra percepción de riesgo de cuestión social de confianza y eso también tiene un impacto muy importante muchas gracias hay otras un montón de otras preguntas algunas de las cuales ya contestaste justo esta sobre el aumento de la violencia por los espacios la acabas de contestar como ya tenemos muy poco tiempo me gustaría invitar a la doctora Marcela Osorio que concluyera un poquito porque bueno fue muy importante que tu interacción con ella nos permitió que pudiéramos conocerte invitarte a este ciclo entonces adelante por favor doctora Osorio gracias Cris excelente plática me encantó un abrazo me da muchísimo gusto que estés con nosotros y a ver si podemos trabajar algo juntos en estos temas con humanos o con naves nuevamente como antes pues muchísimas gracias por tu participación quiero comentar que Ale Núñez es regresada de biomédicas en la UNAM y hizo un posgrado muy interesante un doctorado con mujeres migrantes en hindús que emigraban hacia Inglaterra y conocido incluso la lengua de estas personas que cuál es Ale no sé es en Bangladesh Bangladesh si el Bangla que es el idioma oficial pero localmente en la región que yo estuve la región de Silet al noreste es el Sileti sí entonces ella tiene mucha muchísima experiencia trabajando con personas con mujeres y ahora está trabajando algo bien interesante con niños también en Jalab en Veracruz no sé a lo mejor después en otra ocasión nos puedes platicar más sobre estos temas en otro seminario has tenido digamos que tu plática se va a quedar en el YouTube del Civic para los que quieran volver a verlo y de veras hay un montón de preguntas aquí que ya no nos da tiempo pero pues Ale muchísimas gracias por ir y por por vernos sí estamos en contacto Ale muchas gracias claro que sí Marce pues mil gracias fue una invitación súper linda me alegré muchísimo después de tantísimos años de no vernos con Mar pero siempre en un espacio muy querido de mi historia Marce y yo dormimos muchas semanas junto tapete junto a tapete en la isla Isabel viendo tantos amaneceres y eso ha sido una experiencia que a mí me ha marcado profundamente y agradezco a las presentes los presentes que están aquí me entristece no poder seguir charlando y respondiendo dudas pero les dejo mi correo electrónico Marce sabe cómo encontrarme la doctora Cristina también estoy abierta a seguir charlando a volver a unirme a sus seminarios a platicar y a colaborar si hay alguien que tiene interés esta no es una línea fuerte de mi investigación pero he tenido recientemente como les digo tuvimos una luna tuve ahora estoy involucrada en un proyecto justo sobre cambio climático y pues esto viene de la mano con lo que sucede con el cambio climático y la pérdida de los lugares y los espacios y la biodiversidad entonces con muchísimo gusto escríbanme y a lo mejor tardo un poquitillo pero siempre siempre contesto y siempre dispuesta a venir y participar y conocer otros foros y que me hagan otras preguntas muchas gracias pues un abrazo sí un abrazote y voy a si quedaron los comentarios en el canal de facebook o de youtube me dijeron van a estar en los dos ahorita en facebook pero yo subo la la presentación grabada al youtube y te mando la liga y aquí estoy mandando tu correo sí sí por favor las que las que faltaron de contestar ahí muchísimas gracias también me olvidé decir que las imágenes que presenté las que no llevaban crédito por cuestiones de pues de estar poniendo son son de de creative commons ¿no? son de son de libre acceso y de uso para para divulgar saludos a miguel a tus hijos con muchísimo gusto igualmente mar a ver si nos tomamos un cafecito pronto y a todas todos de verdad muchísimas gracias por estar aquí una disculpa por haber retrasado el inicio pero la tele la tecnología no estaba de mi lado entonces mejor mejor salir corriendo muchas gracias chao nos vemos buenas tardes